Bienvenidos, dominio y rango de X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 25. Observemos lo siguiente, lupa en 5 tiene esta forma, esta estructura, ¿sí? 1, 1, ¿sí? Igual a radio al cuadrado. ¿Qué podemos decir? Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. Y radio r al cuadrado es igual a 25, de donde decimos que el radio es 5. Recordemos que el radio es un valor positivo. Entonces aquí vamos a tener, si es una circunferencia centro en el origen, por aquí tenemos 5, por aquí tenemos 5, pero negativo. Por aquí tenemos 5, por aquí tenemos 5, pero negativo, porque es el eje Y, negativo. El dominio, ¿el dominio qué es? Lo que se mueve la gráfica en X, me dice lupa 1. Desde menos 5 hasta 5, ¿por qué incluyo este punto? Porque este punto, porque este punto pertenece a la circunferencia, menos 5, menos 5. ¿Cómo pertenece? Va en corchete. Y el rango, lo que se mueve la gráfica en Y, eso me dice la lupa 2. Desde menos 5 hasta 5. Los incluyo porque son puntos que pertenecen a la circunferencia. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.